Érase que se era una casa en la cima de una colina, en la que un doctor moribundo delegó el trabajo de su vida a sus dos asistentes, Katz y Uno. El científico les dejó instrucciones de cómo crear monstruos que solucionarían cualquier problema, junto a una serie de documentos de cómo curar el cáncer, el sida y el hambre en el mundo. Desgraciadamente y debido a un conveniente incendio causado por alguien friendo patatas, no diré nombres, la casa fue destruida y los inventos del científico con ella. Ahora, con un montón de monstruos y un seguro contra incendios, Katz y Uno se han comprado una casita de tres habitaciones en un tranquilo y apacible vecindario. ¡Este es su monstruoso laboratorio! ¡Ajajajajajaja! ¡Hola, Elka! ¿Howard? Una mañana bien hermosa, ¿verdad? ¡Qué hermosa pareja! Esos Schultz. Nunca han dado ni un problema. No como ellos. ¡Qué misterioso! ¡Qué oscuridad! No me puedo ni imaginar qué clase de maldad yace en esa casa. ¡Mira tú qué chulo! Hay que decir que se ha currado el anuncio. ¡Oh, sí! Las espadas legendarias chinas son de lo mejor que hay para cortar jamón, y la carne y huesos y los mongoles del siglo XII. ¡Observad! ¡Ay, con solo un pago de 400 dólares, esta bestia puede ser toda suya! ¡Tenemos que conseguir esa espada! ¡Uno, mira nuestros ahorros! Estamos sin Blanca. ¡Porras! Tienes razón, hemos vivido en la inmunda inmundicia desde el incendio. ¡Pero ya estoy hasta aquí! ¡Quiero vivir bien, uno! ¡No como una maldita rata de cloaca! ¡Ay! ¡Ah, lo siento, Hombre Alfombra! Supongo que me he calentado. No pasa nada, sé que a veces te enfadas, pero vivo para servirte. ¡Ugh, síndrome de Estocolmo! ¡Eso no quita que seas un esclavo muy útil! ¡Eric, prepárale un baño a Hombre Alfombra! ¿Eric? Te voy a chupar todos los problemas. Tenemos que crear un monstruo al que le gusten las palizas, pero un plan que se excite a saco con ellas. Yo creo que intentar controlar la ira sería una mejor idea, pero sí, supongo que darle una paliza a algo es la solución. ¿Alguno necesita una buena limpieza antes de bajar? ¡No, gracias Eric! ¡Eres muy considerado! ¡Pero quién ha limpiado el sótano! ¡Con lo ordenado que lo tenía todo! ¡No, no! ¡Pedazo de orangután patizambo! ¡Mira lo que has hecho! Espera, ¿qué es esto? ¡Ostras! Hacía años que no veía este libro. ¡Creía que se perdió en el incendio! ¡Oh! ¿Esto significa que quería pillar el SIDA? ¿O...? ¡No! ¡Quería curarlo, idiota! ¡Era un hombre admirable! ¿Lo recuerdas? ¡Dadme el puto chonchehuesos! ¡No! ¡No, por favor, no! ¡No! ¿Quería cuidar a los ancianos? ¡Paso de servir a esas pasas roñosas! Espera, tengo una idea. Los viejos suelen tener un montón de dinero, ¿verdad? Pues claro, como si no iban a renovar sus coches viejos y a pagarse tantos medicamentos. Y si hiciéramos algunos trabajitos para viejos. Mover muebles, colgar cortinas... Ganaríamos mucho con poco esfuerzo. Y parecías tonto, uno. Tenemos a unos ancianos al lado. Nos presentamos y vemos qué necesitan. Y si nos dan dinero, podemos comprar esa espada y desmembrar a algunos monstruos. ¡Ahora estamos en la misma onda! ¡Vamos a ver qué necesitan esos carapasas! Abandonan la casa. 12.30 pm. ¡Eh, eh, eh! ¡Ni se os ocurra molestar a esos viejos ángeles! Pues bien, voy a llamar a la policía. 911, ¿cuál es su emergencia? Soy el oficial Henry King. Mis vecinos están intentando... Ya basta, Henry. No vamos a seguir yendo para investigar a tus vecinos. ¡Pero si van a entrar en la casa de mis vecinos ahora mismo! ¿Hola? ¿Hola? ¡Maldita sea, no! Uno, te voy a decir que si el viejo tiene alguna bandera nazi o alguna parafernalia racista, que sepas que es producto de su época. También te digo que no creo que eso sea una excusa para tener iconografía supremacista en casa. ¡Oh, menudo liberal estás hecho! ¡Qué único que eres! ¡Una no gusta el racismo! ¡Hola! ¿Quién es? Señores Sultz, soy su vecino Katz. Somos conscientes de que es un señor de mediana edad y que tiene varios o muchos artefactos racistas y otros cachivaches de hace eones. ¿Por qué estás tan obsesionado con eso? ¡Pero no estamos aquí para juzgar! ¿No? ¡Desde luego que vamos a juzgarle! Ah, bueno, eso ya se irá viendo. Señor, hemos venido para ver si hay algo con lo que necesite ayuda. Lo siento, niños, pero no tengo dinero para chocolate o cualquier cosa que venda ese rey de pedófilos a la que llamáis Boy Scouts. No, señor. Creo que no he entendido lo que hemos dicho. Podemos ayudarle con cualquier problema del mundo entero. ¿Podéis ayudarme con cualquier problema? Mientras sea ético, sí. Mi ética moral está por los suelos, así que puede pedirme casi todo lo que le dé la gana, guapo. Ah, pues pasad, niños. Dejadme contaros un relato. Ah, puede que no os lo creáis, pero cuando era más joven encontré la fuente de la juventud. ¡E ignorante, bebí su contenido sin dejar ni gota! ¡Ahora no puedo morir de vieja! Pues parece viejo de cojones. La fuente de la juventud es casi lo mismo que pasaba en aquella película tan famosa, La Villa Verde. ¡Ah, un recuerdo cuando vi la película! Pensé, ¡guau, es lo mismo que me está pasando a mí! Excepto por lo del negro tocándome las partes. ¡Hola, chatos! ¿Quién quiere una galletita? ¡Joder, Elga! ¡Déjanos hablar a los hombres, maldita mamia malévola! Vale, cariño, te quiero. ¡Quiero que me hagáis joven otra vez! La inmortalidad es una maldición cuando no se te levanta la tula y solo puedes hacerte más viejo. No puedo hacerme cirugía estética porque el doctor dice que soy muy viejo. Yo solo quiero volver a nadar, escalar una montaña. Quiero meter la cara en el culo de una joven adolescente brasileña. Volver a sentir las delicias de la juventud. Usar tanto la palabra joven ha hecho que me dé repeluz toda esa historia. ¿Pero acaso no ama usted a su querida Elga y a sus galletas? ¡Ah, ella no es más que un pasatiempo! ¡Morirá más pronto que tarde! Conseguiré su dinero y repetiré el proceso una y otra vez. Con suerte en el futuro podré comprarme algún cuerpo robótico en el que implantar mi cerebro. Pero si me ayudáis ahora, os daré 400 dólares. ¿Tenemos trato? He introducido los datos para el nuevo monstruo, Cats. Sabes uno, me encanta el dinero, pero me siento un poco mal por Elga. Y yo. Parece demasiado buena para ser tratada de tan mala manera por un capullo inmortal. Ya, y nos dio unas galletitas recién hechas. Yo propongo darle el esqueleto de pene al abuelo, pero con un extra muy romántico. Este monstruo le dará el aspecto de un veinteañero. Una tula dura como el acero, pero también un amor desmedido por Elga. Cats, eres un romántico empedernido. Nos quedamos la pasta y salvamos a la chica. No tenemos tiempo para tus observaciones, uno. Vamos a dar vida a esta bestia. Te llamaré Tulón. Vale. Debes parasitar el cuerpo de este anciano, haciendo su piel mucho más tersa y dándole el aspecto de un dios griego. Vale, mola. ¡Hora de cobrar! ¡Se viene el espadón! ¡No! ¿Qué es esa bestia de laverno? ¡A la mierda! ¡Es hora de que Henry King vuelva a ser un héroe! ¡Voy en tu ayuda, señor Schultz! ¿Qué haces, Henry? ¡Maldita sea, Todd! ¡Tenemos que ayudar al señor Schultz! Nos hiciste parecer idiotas a los del cuartel con tu pequeñito crimen de odio. ¡Todos hacemos crímenes de odio! Sí, bueno, algunos somos profesionales y no nos pillan dándole una paliza y dejando ciego a un vietnamita. ¡Mira detrás de ti! ¡Esa monstruosidad va a cargarse a ese pobre anciano! Mira, si me lo dijera cualquier otra persona, te juro que me daría la vuelta y miraría. ¡Pero por idiota paso de tu cara! ¡Deja de llamarnos King! ¿Y bien? ¿Es esta cosa mi milagro? Ya lo creo que sí. ¡Venga, Tulón, ayúdale! ¡Eso es de un bollete! ¡Aaah! ¡Eso, no ha salido como yo esperaba! ¡¿Quién quiere galletitas?! ¡Oh, Dios mío, Harold! ¡Esto es fantástico! A ver, ¿se habéis sido vosotros los que le habéis ayudado? ¡Desde luego que sí! ¡Ah, entonces tomad vuestro dinero! Estaba en la mesita al lado de distintos lubricantes, pastillas para el pene y condones de sabores. Pero, pero eso no hace falta que lo sepáis. Queridísima Elga, nunca has estado tan hermosa. ¡Ay, Harold, qué pillín! Ven, vamos a hacer el amor hasta que el alba ilumine el firmamento. Por fin tenemos dinero suficiente para comprar la espada. ¿Sabes uno? Ayudar a la gente me ha traído una felicidad que creía extinta. Creo que deberíamos usar este dinero para limpiar la casa y empezar a ayudar a más gente. ¿Qué me dices? Necesito sentirme bien conmigo mismo, Uno. Podemos salvar al mundo y que nos aplaudan y recompensen por el camino. ¿Cómo pueden prohibirle a un hombre llamar a la policía? Voy a volver a ser un héroe. Revelaré lo que se cuece en esa maldita casa. Y volveré por la puerta grande. Lo juro por mi honor. ¡Yo obtendré la victoria! Gracias. ¡Vamos! Gracias. ¡Vamos! Gracias por ver el video.